Un abrazo a venir, más destacada de nuestra provincia. Bienvenida, María Laura. Muchas gracias por venir. Bueno, primero queríamos remarcar la distancia que estamos así, a pasos agigantados. Sí, para que la gente note que cuidamos los protocolos. Claro, para que, exactamente. Y el barbijo hasta acá llegan las ciencias. Claro, totalmente. Bueno, María Laura, nos encanta tenerte. La verdad que cuando comentábamos la cantidad de títulos que tenés, dije, chicos, se nos va el programa. No, no. Es impresionante, o sea, de todo y obviamente todo relacionado con el vino. Sí, los que comunicáis, sí, tengo muchos más que no están relacionados con el vino. Vamos, chapé, Laura, chapé. Pero la verdad es que por ahí hago ese brief como para pasar, pero me definiría como sommelier y empresaria del vino. Entonces así es como mucho más sencillo de verlo y comunicarlo. Estudié cocina, estudié gastronomía, si la miraba y era como estar ahí. Ah, y tenías el idioma. Obvio. Y decía, a ver qué le va a poner, cómo le va a poner. Pero cuando hablaban de los hongos, de los ajíes en el corte también, te decía yo, ese sí lo he usado, ese lo conozco. Me encanta porque complementa el mundo del vino. Claro, totalmente. Exacto. Entonces yo hice, aparte de estudiar economía y algunas cosas que son mucho más técnicas, me especialicé en el mundo del vino. He estudiado en distintos lugares, en distintos países y todo, y he estudiado gastronomía, aceite de oliva, técnicatura en aceite de oliva y especias y muchas más cosas. Pero sobre el vino me encanta. Sobre el vino. ¿Y cómo empezaste? De chiquita tu mamá te dijo, me confundí de la mamadera y te puse un poquito de vino. ¿Cómo empezaste? Nací y el día que nací, uno de mis tíos trabajaba en una bodega que hacía espumosos. Entonces le regalaron una botella de 5 litros. Wow. A lo que era único para que abriese cuando yo cumplí hace 15 años. Así que ahí empecé, el día que nací ya me dieron la primera botella. Estabas marcada, Laura. Lo primero que caté en mi vida fueron whiskeys. Y porque tenía un tío, hoy es el día del bartender, no sé si lo saben. No. Es el día del bartender. El día del arte, del bartender. Hacer del periodista del vino, mirá. No, no, si se juntan, son varios días. El sábado 17, el día del Malbec. El día del Malbec, claro. Y yo he sido la tercera generación de bartenders en mi familia también. Y empecé a, tengo hasta las cosas que tenía mi tío abuelo, mi tío y todo, reliquias y cositas viejas. Que me gustan de coctelería. Y bueno, lo primero que me enseñó fue a catar whiskeys y a diferenciar lo que era un escocés, un irlandés y un argentino. Entonces estaba lindo. A los 12 años empecé oliendo. Wow. Nada más y ya después probando ahí. Probando. ¿Y te acordás cuál fue el primer vino? El primer vino, Suter, etiqueta marrón. O sea, ese fue el primero, el que te despertó este placer por los caminos de mi vida. El primer vino que tengo consciente, mirá. Bueno, no lo había pensado nunca, pero vino así como justo. Y después, bueno, probar vinos del mundo, saber lo que hay detrás. ¿Cómo es el mundo del vino? Para que le cuentes a las palos que están del otro lado. Hay mucho detrás del vino, hay un montón de cosas, hay un montón de sacrificio, de trabajo, de depender del clima, de un montón de cosas que uno lo ve por vivir acá. Entonces hay mucho trabajo detrás, mucha tradición, trabajo de papás enseñados a hijos y eso es lo bonito del mundo del vino. Y hay mucha pasión. Yo he trabajado en otras industrias también, no sé, relacionado a cosas muy distintas y es mucho más frío. Acá hay pasión. Es como la gastronomía, ¿no? Claro. Somos argentinos. Somos argentinos, nos juntamos a comer y a tomar, es eso. Totalmente. Y cada cosa puede ser maridada. Yo tengo amigos que, ah, yo no tomo vino. Bueno, no hay problema. O hago cócteles. Y llegan y dicen, no, yo no tomo alcohol. No hay problema, hacemos cócteles sin alcohol. Y es como, ¿se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Claro, se puede. Entonces, trato de hacer el mismo cóctel con la misma expresión aromática, pero sin alcohol y cosas así. Me encanta. Lau, y sabemos que el Malbec es como nuestra cepa emblema. ¿En Argentina cuál es el origen? Porque no es autóctono nuestro, es de aquí de Mendoza. No, no. El Malbec viene de Francia, de una zona que se llama Caors. Es una zona en el sur de Francia, donde se dan variedades tintas. Y también se usa en la parte de Bordeaux. Allá se conoce como Cote, C-O-T. Y acá lo tuvimos como Malbec, Malbec con C y Malbec con C, también. Alguna época hubo acá en los 90. Es una variedad que viene desde allá, se adapta a nuestro suelo. Se adapta muy bien, tanto que allá, de donde es originaria, es una cepa que no es tan rica. De hecho, una amiga le decía que es, una amiga francesa, que se decía que era Malbec por Malbuche, Malsabor. Ah, mirá. Y acá encuentras el esplendor, encuentra aromas a flores, a ciruelas, a cereza, a frutos rojos. Entonces tiene tanta cosa, tanta expresión acá que se arraiga. Y se da a todo lo largo de la cordillera de los Andes. Entonces eso es lo lindo y eso es lo que hemos descubierto. Cuando viene la planta acá, todos sus antepasados mueren en Francia, porque hubo una peste que mató todas las plantitas. Ah, no sabía. Entonces perdemos conexión y las plantas más antiguas están acá, acá y en Chile. Y ellos tienen algo porque se salvan algunas plantas, pero nuestro material es muy bueno. Y de hecho ahora empezamos a llevar material desde acá hacia allá. Ah, mirá. O sea que todo tiene una respuesta de por qué el vino mendocino es tan bueno. Es tan bueno. Claro. Y realmente es muy bueno. Yo tengo la suerte de ser jurado... Eso te iba a preguntar, contanos esto. Fuiste jurado... De internacional de vinos. Soy jurado permanente en Inglaterra, en Nueva York, en Singapur, en Alemania. ¿Cómo es ser jurado? ¿Te ponen distintos vinos y tenés que ver qué...? Claro, te dan las copas solas. Hay distintas modalidades, pero a veces te dan las copas, a veces te ponen una copa al lado de la otra. Pero siempre es a ciegas, uno no ve lo que está tratando. Y va evaluando qué es. Entonces puede ser desde un Riesling de Alemania, que puede ser algo muy lindo y ácido y todo, y te toca un vino súper pesado de algún país. O sea, no sé, vinos de China, que recién está despertando China esto también. Y mucho de Argentina. Entonces yo cuando estoy como jurado, estoy como embajadora del vino argentino, voy a entrecato lo que comento y también atentas a otras mesas. A veces escucho, no sé, un día escuché a un grupo muy importante de gente atrás mío decir esto que nos han servido no es Malbec. Y nos dicen que es Malbec, pero tiene aromas a hierbas frescas y todo. Entonces le digo, pre-COVID. Me doy vuelta y le digo... ¿En la era antes? ¿Es como antes de Cristo, después de Cristo, antes del COVID, después del COVID? Claro, esto era antes del COVID. Me doy vuelta y le digo, ¿puedo probar? Me pasa su copa. Pruebo y le digo, no, esto sí es Malbec, pero es Malbec de cafayate. Acá tenés estas notas más herbáceas y le expliqué el por qué y todo. Y fue como, ah, bueno, no. Entonces así, sí, lo evaluamos bien y lo pusieron. Laura, siendo una mujer que tiene tanto conocimiento en el mundo del vino, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el vino mendocino? Muy bien. El vino mendocino para mí ha tenido un crecimiento exponencial en este tiempo. Yo trabajo con críticos de vinos y los voy escuchando. Y antes era como, uy, encontré una joyita. Ahora este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Y no es una cuestión de que se hagan, que quieran poner o recomendar más vinos. Es que realmente ha mejorado mucho. Tenemos mayor poder de producción en calidad porque tenemos tecnología. Tenemos conocimiento porque por generaciones, no sé, hay bodegas como, no sé, Bianchi, que ahora festejaba la cuarta generación. Exactamente. Es lindísimo ver eso y cómo se va mejorando. Y obvio no es lo mismo el vino que iniciaron a hacer a lo que es hoy. Claro. Entonces, tenemos posibilidad de seguir creciendo, hay que trabajar. Igualmente, yo que viajo mucho. Poder ver cómo la gente se enamora del vino. Se enamora del vino o a veces no lo conoce porque tenemos, no sé, Noruega. En Noruega compra un monopolio, no le compra un comprador a una persona, sino que tienes que entrar por la parte del monopolio. Tienes que ocupar un espacio en góndola y a veces está, no sé, en Francia está la góndola del Rodano, la góndola de esto y un espacio así que hice de Argentina-Chile. Y ahí entramos todos en un espacio así y todos mezclados. Mezclados, entonces yo para ahí se los ordeno, se los separo, voy y les digo acá, estoy equivocado. Entonces, en vez de hacer shopping, cuando ando, ando por vinotecas viendo lo que muestra. Les puedo contar de todas las vinotecas que viven. ¿Tenés alguna anécdota así muy linda de cuando estuviste afuera con respecto a algo que te llamó la atención del vino acá mendocino? De cómo ven el vino mendocino, he sorprendido gente. Por ejemplo, hace unos dos años o tres, organicé una degustación en un lugar que se llama Gaucho, en Londres. Y eran todos los top del mundo del vino de Inglaterra, Inglaterra y alrededores. Y estaban probando y era como, ellos esperaban, bueno, vamos a una cena linda de vino argentino, pero no esperaban sorprenderse. Y los sorprendimos con vinos que son divinos, torrontés de alturas, con fermentaciones en barricas, con Malbecs de acá de distintos tipos, con maceraciones carbónicas que te dan un saborcito mucho más como a tutti frutti en la boca. Con una complejidad de vinos que fue como, esto es un, hay un antes y un después de Argentina. ¿Qué pasó acá? Que nos hemos perdido lo que había. Entonces, mira, tengo que conocer esto. ¿Puedo ir a Argentina? ¿Puedo visitar? Y bueno, nosotros, desde mi empresa, lo que hacemos es ayudar a hacer conexiones. O sea, a reposicionar las marcas. A posicionar las marcas, a traer gente. Entonces, somos la puerta abierta para muchos extranjeros que pueden influir. Por ejemplo, no sé, ahora en la última degustación tuvimos al escritor de Decanter, de Drink Business, de... Todos personajes muy importantes. Claro, creo que... Todos personajes importantes y yo lo que voy haciendo es... Agarrarlos. Eso es lo que tiene de bueno el vino, más allá de que indiscutiblemente es riquísimo tomarlo y que una buena comida con un buen vino cambia totalmente, es esto de abrir las puertas al turismo y a los extranjeros, ¿no? Que vengan por el vino, pero que conozca también nuestra provincia, que es como un complemento de todo. Exacto, exacto. Es eso. Y yo estoy, desde hace unos dos años, este va a ser el tercer año, como... sería como... Como presidente en la parte de Argentina para la selección de los mejores viñedos del mundo. Ajá. Y imagínense, cuando uno visita los grandes castillos, los chateaux, es como una locura. No, me imagino. Sí, sí, sí. Todo y empiezan a anunciar. En el primer año íbamos todos como muy crudos, habíamos votado, yo elijo los jueces. Sí. Habíamos votado, pero no sabía que se ganaba. Yo elegía a los jueces que votan Argentina y el resto del mundo, otros elijen los de Francia y el resto del mundo y así. Y cuando iban nombrando, una bodega argentina, dije yo, no, impresionante, me enamoré. Me emocioné. Somos todos lo mismo, es como que... Claro, y empezamos, y empiezan en el top 50. Ellos son los dueños de los mejores 50 restaurantes, los mejores 50 bares del mundo. Y cuando empiezan a nombrar, y ya, como en el quinto puesto yo me había relajado, entró Caten y dije, ya estamos. Y en el primero entra Zuccardi, mejor bodega del mundo. Bueno, no, entonces, sí, ya sabemos que igual que tenemos... Mira, yo lo cuento y se me pone la cantina. No, con el vino. Lau, perdón, te quería consultar. Sabemos de la calidad de nuestros vinos, sabemos que estamos a un nivel superior, que podemos estar comparándonos con cualquier bodega del mundo. Pero, ¿por qué consideras que a veces nos falta llegada, quizás de falta de comunicación, de una buena estrategia de comunicación para poder promocionar nuestras bodegas? Porque estamos a la altura de ser distinguidos. Sí, nos faltan años, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, yo siempre, cuando trabajo con mis clientes, les digo, proyectense a 150 años. Y acá cuesta un montón, en la Argentina, el corto plazo, pensar en 150 años. Somos muy ansiosos. Lo queremos ya, exactamente. Hemos logrado un montón. Y este tipo de cosas, como que te posicionan en una bodega, que está bien en relación al turismo, pero nos puso como número uno. Y empiezan a ver, y la gente empieza a cuestionar qué es lo que pasa. Tenemos atractivo turístico, tenemos un montón de cosas que mejorar. Pero nosotros, como argentinos y como mendocinos, nos vemos como súper importantes. Pero cuando uno sale afuera, se encuentra que... Sí, somos un pichoncito. No somos Messi. Claro. Si bien uso a Messi, no sé, me ha tocado ir por Serbia y que le dicen, no, Argentina no sé dónde está, en África, no, en esto y todo, en Messi. Ah, sí. Ah, sí, sí, ya está. María Laura, es impresionante. O sea, todo lo que sabés del vino. Me gustaría que si les gusta todo lo que estuvo contando acá, se puedan conectar a través de tus redes sociales. Sí. 3.60 copas, hablas de los vinos, de todo eso. Así que, bueno, la pueden buscar, miren, ahí está el Instagram, creo que está el... Sí, sí, está el Instagram. Está el Instagram, la buscan, le preguntan, hacen una comunidad del vino.